Y ahora te vas a hacer, que para donde vas, que si no tomas más, que con quien has salido Es porque no llamé, que llegue tarde ayer, que ya no se me ve si no es amanecido Con ese reticar me voy a trabajar y todo es un suplicio Que voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido Que voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido Me tiene loco todo el día con esa cantaleta Y me tiene loco todo el día con esa cantaleta ¿Quién le va a gustar la casa? con esa piedra suelta ¿Y a quién le va a gustar la casa? con esa piedra suelta Voy a buscar la maleta si sigue la cantaleta Si sigue la cantaleta Si sigue la cantaleta Voy a buscar la maleta Oye, si sigue tu cantaleta Voy a buscar la maleta si sigue la cantaleta Voy a coger la jujilanga Si sigue la cantaleta Póngame un poquito si quieras mujer Ven dame un besito Tú eres mi querer Voy a buscar la maleta si sigue la cantaleta Póngame un poquito si sigue la cantaleta Ya me estoy casando, ya no sé qué pienso Es que lo que llevo es puro sufriendo Voy a buscar la maleta si sigue la cantaleta Si sigue, si sigue, te voy a arrancar la cabeza Si sigue la cantaleta Con una pentagrama Con esa tidijana me voy a trabajar Dame tenerme vuelta No sé ni qué pensar Voy a buscar la maleta si sigue la cantaleta Oye, qué bonito, ¿eh? Oye, a mí me gusta en las noches Que estoy llegando aquí a Y sigue la misma cosa Cantale la tuya y la suegra también Es tonta que corta Pero que a quien le va a gustar la cesta La casa con esta fiera suelta Y sigue la campanata Tiene garras de pantera Y sigue la campanata Tiene lengua de teculeja Y sigue la campanata Cantaleta, cantaleta, cantaleta Y sigue la campanata Oye, y si sigue con la cantaleza Y te voy a dejar un pasaje para allá, para allá, para allá A la hora, a la hora A la hora, a la hora, a la hora A la hora, a la hora, a la hora, a la hora Oye, cuidadito, que cae aquí todavía Inseñiga, cantaleta Gracias por ver el video.